Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Pininfarina Battista y como dice aquí el título, el Hypercar eléctrico italiano sale a la carretera. Bueno, como sabemos el coche deportivo italiano más potente jamás creado con su potencia de 1900CB debuta de manera oficial con su versión de producción en la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week donde hizo su debut dinámico de manera oficial y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos la marca automotriz Pininfarina comienza su andadura como un fabricante independiente que es un coche Hypercar eléctrico que tiene como potencia 1926CB y tiene como par 2300NM. Como sabemos esta compañía italiana va a fabricar solamente 150 ejemplares y 5 de estos mismos mucho más exclusivos con la versión Batista Aniversario. Luego de su debut en la versión 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra, ahora en este 2021 debutó por primera vez en el movimiento de la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week y bueno, el nombre de este modelo es Batista en referencia al fundador de la que fue hasta ahora solamente una casa diseño o sea Pininfarina y posee más de 1900 caballos y se presentó de manera oficial en la versión 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra. Sin embargo, luego de dos años desde aquel debut y un largo programa de desarrollo y pruebas, por fin puede decirse que este deportivo italiano totalmente eléctrico, el más potente de la historia, es una realidad que ya está lista para entrar a producción y su debut de manera oficial en movimiento ha llegado justo ahora durante la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week, que suele reunir algunos de los modelos más deseados y exclusivos del planeta. Este debut no es de casualidad porque Estados Unidos se presenta como uno de los principales mercados para este modelo, donde recibió una importante demanda desde el comienzo. Ahora precisamente allí se delitó con su primer video en acción, paseándose por las famosas carreteras de montaña del estado estadounidense California. Como ya se sabe desde hace ya dos años, el Pininfarina Maz Batista, de producción entre comillas, que llegó hasta hoy en día, recibió una especie de facelit respecto a la versión que fue mostrada en 2019 con un rediseño especialmente de su parte frontal que responde a las últimas pruebas aerodinámicas de este vehículo. Bueno, los cambios son sutiles, pero más numerosos de lo que parece el Maz 620, sin duda, es que se eliminó esa extraña y fina toma de aire que unía los dos faros frontales con una fina línea justo por debajo del logotipo de la marca. La parrilla inferior creció ligeramente en tamaño y también la zona alta del capó recibió algunos cambios. Los llamativos retrovisores tienen ahora un diseño mucho más extremo. El resultado es un vehículo con un diseño más limpio y más pinifarina. Como sabemos, este modelo está fabricado gracias a su chasis monocasco que está hecho con fibra de carbono y posee cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, tiene una ligereza con una potencia de 1926 caballos y tiene como par 2.300 nm, tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a menos de 2 segundos, logrando los 300 en 12, todo con una autonomía que posee 450 kilómetros, gracias a una batería de 120 kWh fabricada por la marca automotriz croata Rimac. Es de manganeso, níquel y litio y su forma de letra T permite bajar el centro de gravedad porque se ubica en el chasis del vehículo. Aparte, posee frenos carbocerámicos con discos de 390 milímetros y posee pinza de bloque de 6 pistones. Bueno, en la Monterrey Carwick, en la nueva versión de 2021 de la Monterrey Carwick, este modelo descubrirá además por primera vez su nuevo sonido único, del que se dice es matemáticamente consistente con el universo y un sonido puro. Sin embargo, no estará solo, ya que junto a él estará la versión Batista Aniversario, del que solamente se van a producir 5 ejemplares. Pinifalina tiene previsto fabricar 150 ejemplares de su Hypercar, y cada uno costará 2 millones de euros, algo así como 6 millones de pesos chilenos, para mantener la exclusividad, algo que ya se buscó desde el principio, un objetivo logrado después de una intensa fase de pruebas, tanto con simulaciones en un túnel de viento, como con pruebas de circuito con el asesoramiento del ex piloto de Fórmula 1 y ex piloto de Fórmula E, Nick Heifel, con quien Pinifalina lleva trabajando desde el inicio de este proyecto. Hay que recordar que, bueno, el último equipo en la Fórmula E con el que corrió Nick Heifel fue precisamente con el equipo Mahindra, y recordemos que Pinifalina ahora es subsidiaria de Mahindra, y bueno, eso es lo que yo sé, y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.